a los colosenses, tal como se había anunciado. Decir también que, bueno, para los que no me conocéis, me llamo Valerian Gangebeli, Doroshenko, mi segundo apellido en España, desde mi nacionalización como español. Yo soy originario de Georgia, antigua Unión Soviética, cuando nací ya no era Unión Soviética, la República de Georgia, y crecí los últimos 20 años viviendo en España, aquí hice la universidad y todo. Y fue a los 18 años, antes de entrar a la universidad, que mi vida fue transformada, que me hice cristiano, que conocí a Jesucristo. Yo llevaba buscando cuatro años el sentido de la vida de una manera fuerte, intensa. Buscaba el paraqué último de nuestro respirar, de nuestro estar aquí, de la humanidad entera, no solo un sentido personal para la vida. Y, bueno, al cabo de los cuatro años, después de haber buscado en el amor, en la religión, en la filosofía, acudí al Nuevo Testamento, y ahí es donde me encontré con un personaje maravilloso, que me di cuenta de que Jesús era un personaje singular, aparte de que yo ya creía en él a nivel religioso, yo era ortodoxo, pero de repente el encuentro con el texto, el encuentro con las palabras de Jesús, me ha hecho entender que él es perfecto, que es maravilloso, pero que si él aplicaba los estándares de todo lo que él decía allí en su palabra a mi vida, yo tenía que ser eternamente condenado, separado, excluido de la presencia de Dios. Y no sabía cómo salir de esa, traté de cambiar por mí mismo, nada funcionó, hasta que en un campamento cristiano le digo, Señor, pues ya no quiero vivir a mi manera. Sé que hasta ahora te he estado pidiendo perdón todos los días, por las cosas que yo hacía dentro del poco conocimiento que tenía sin la Biblia, pero seguía siendo el mismo, pero a partir de ahora quiero agradarte, quiero agradar a Dios, porque comprendo que mi vida no era lo que tú quieres y para lo que me creaste, en tu palabra. Entonces, cuando decidí perdonar todo a todos y decidí amarlos por un lado y por otro lado, cuando pedí perdón por todo para comenzar esa vida nueva, hacia donde el Señor me dirigiera, de verdad, mi vida cambió por completo. Y bueno, a partir de ahí empecé a estudiar, estudié la carrera de Magisterio Musical, soy profesor de Música de Primaria, esa es mi carrera principal. Después estudié para maestro de religión evangélica, para impartir en la escuela infantil, primaria, aunque también me habilitaría en teoría para enseñar en secundaria y en bachillerato, para enseñar enseñanza religiosa evangélica y es la actual profesión a lo que me dedico. Más tarde, pues estudié más cosas de la defensa racional del cristianismo, la apologética, que es algo que me encanta, y bueno, pues porque Dios ha puesto en mí esa carga de explicar a las personas que tienen dudas, que tienen preguntas, vamos, al que no cree para entender por qué creer, por qué creer en el cristianismo, por qué el cristianismo es la verdad, hay otras opciones, y para el que cree, ayudarle a entender su propia fe y las razones que tiene la fe. Entonces, bueno, eso es un poco mi historia, estudié un poco de apologética, después hice un máster en el estudio académico, a partir de las ciencias sociales de las religiones, del mundo, para comprender mejor el resto de cosmovisión, teología, además, y apologética, aparte de haber estudiado seminario cuatro años en España, y pude, el Señor me llevó hasta Oxford, un lugar donde en mi vida hubiera pensado que llegaría, pues ahí estuve para aprender sobre teología y sobre apologética. Eso es un poco mi historia, y a partir de ahí ya llevo, bueno, pues tres años en el norte de España enseñando a niños, pues la Biblia, desde los tres años hasta los doce años es mi tarea, pero aparte de ello, pues me dedico online a eso, ¿no?, también a dar algunas conferencias, cuando se me invita, y responder a preguntas para ayudar a la gente a entender las razones de la fe. Nada más sobre mí, llevo cinco minutos hablando. Quisiera ahora daros turno, simplemente para, bueno, para que podáis contarme dos cosas, dos cosas principalmente, uno, bueno, cuál es vuestro nombre, que me digáis vuestro nombre, y lo segundo, que me digáis cuál es vuestra expectativa al estudiar este curso sobre el Evangelio y la Carta a los Colosenses. Dos cosas, y bueno, obviamente no es forzoso participar, pero sería mejor que cada uno podáis abrir el micro en cierto momento y decirme vuestro nombre y vuestra expectativa. Después haremos una introducción un poco al curso, y etcétera. Pero me gustaría escucharos a vosotros. Hola, pues yo puedo empezar. Mi nombre es María José. Honestamente, no tengo expectativas, pero no en un mal sentido, sino en que no he leído la carta, entonces como cualquier cosa que vaya a aprender me va a gustar un montón o estoy así como expectante, pero sin nada específico que espere realmente de esto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, mi nombre es Blanca Jiménez. Tuve la fortuna de estudiar contigo el semestre pasado, el estudio panorámico de la Biblia y me encantó. Y por eso fue que le pregunté a Claudia qué más ibas a enseñar y por eso me inscribí. Todo lo que venga de la palabra de Dios que podamos aprender, pues me apasiona. Por eso es que voy a hacer este curso. Maravilloso, muchas gracias, Valeria. Maravilloso, maravilloso. Gracias a ti por estar también aquí, por estar acompañándonos en un segundo curso. Maravilloso, Blanca, gracias. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy David Giraldo. Desde aquí es de Manizales, Colombia. Exaltando y desde luego admirando, gracias a Dios, pues por la obra que hace a través de Valerian para llevar el mensaje de la palabra. Agradecer desde luego también, pues obviamente a Claudia y toda la organización que hay detrás. Y pues Valeria, en general, pues por decir algo específico de Colosenses o como tal la carta a Colosas, sería realmente expectativas. En términos generales, he notado que las cartas de Pablo en general, pues las diferentes iglesias involucran temas muy similares en cuanto a falsas doctrinas, falsos maestros, la comunidad entre los hermanos. Entonces, en general, todo lo que se pueda aprender en este caso, pues para, en su momento, la carta que se llevó a Colosas, bienvenido. Entonces, expectativas muy abiertas en general para aprender de la sabiduría las cartas paulinas y en este caso, pues de Colosas. Muchas gracias, Valeria. A ti. Hola, Valeria. Pues yo también tomé un curso contigo la vez pasada, con Claudia. Mi nombre es Natalie. Y mi expectativa es también aprender la parte apologética, la defensa, porque hay muchas cosas que me preguntan y sinceramente no tengo ni idea de cómo responder. Entonces, quisiera tener esa cerramenta. Maravilloso. Hola a todos, hermanos. Hola, Valeria. Hola. Mi nombre es Eduardo, de Venezuela. Y bueno, de verdad, gracias por la oportunidad. Una de las cosas que más me llama la atención de este curso es poder conocer a Jesús, por medio de lo que allí Pablo relataba en Colosenses. Y bueno, también sobre el rol de la iglesia. Y cómo podemos aplicar toda esa situación en nuestro contexto. Por eso, bueno, muchas gracias. A ti, a ti Eduardo. Hola. Mi nombre es Jesús Ramón Castellanos Amaro. Les saludo y abrazo desde México. Mi expectativa es encontrarle el verdadero sentido a esta carta. Lo que en este caso Pablo quería dar a conocer a los creyentes. Entonces, tengo muchas expectativas y lo admiro muchísimo. Gracias, Jesús. No sé si hay alguien más. Alguien particularmente de la Universidad de los Andes. No sé si tenemos a alguien aparte de María José, que ya se ha presentado. Y si no, ¿alguien más? Pues el que quiera hablar y el que no, pues podemos empezar la introducción. Pero sería bueno conocernos ya que es la primera clase. Buenas, Valerian. Bueno, Valerian, ya me conoce. Para los que no me conozcan, mi nombre es Jonathan Mendoza. Y la verdad que tengo expectativas muy buenas. Es el profe de cinco de mis hijos. Y me han hablado también de él y de su enseñanza. Y lo que está haciendo con mis hijos en Casas Notas es maravilloso. Y pues me gustaría también conocer un poquito de las casas de Colosenses. Y bueno, ya sabemos que las cosas en Dios, pues siempre hay más, ¿no? Siempre hay que espadriñar la Escritura. Y yo creo que va a ser de mucho beneficio, mucha bendición. Gracias, Valerian. Gracias, Jonathan. Buenas tardes. Mi nombre es Brian, Brian Oza. Y pues me gustaría que el hermano Valerian me ayude en la comprensión de la carta en el sentido, en un tema particular, que es sobre la autoría. Yo creo que pues él conoce la discusión que hay entre los académicos sobre la autoría. Entonces, agradezco si puede dar razones fuertes para creer en la autoría paulina. Que me ayude con eso. Pues también me encanta la apologética. Me gusta mucho el método argumentativo. Gracias. Gracias, Brian. Bueno, pues no sé si hay alguien más que tenga disposición de presentarse. Y si no, vamos a comenzar. Y bueno, seguramente haya un tiempo para que os presentéis los que todavía no habéis hablado o que no estáis disponibles ahora para hablar. ¿Me escucha? Sí, se le oye. Hola, mi nombre es Yudia Andrea Vargas. Yo también hice parte el semestre pasado pues del estudio con ustedes. Ya venía con la profesora Claudia desde el semestre antepasado. Soy de aquí de Colombia, Bogotá. Y nada, pues seguir aprendiendo. Aprendí muchísimo contigo. Yo no hago muchas preguntas porque me gusta mucho escuchar. Y nada, seguir aprendiendo y seguir escuchando porque es muy importante. Para mí es muy importante y muy valioso. Y muchísimas gracias. Bueno. Me alegra mucho. Gracias, gracias, Yudia. Pues veo que hay un grupo considerable de hermanos, de personas que habéis estado el cuatrimestre pasado donde he estado impartiendo el estudio bíblico panorámico. Y ahora vamos a entrar a ver el Evangelio y la Carta a los Colosenses. Bueno, seguramente os preguntaréis, bueno, ¿por qué Colosenses? ¿O por qué mi sugerencia de estudiar Colosenses? Porque la propuesta salió en principio de mí. Bueno, porque obviamente mis libros favoritos de la Biblia serían Daniel y Juan, pero Colosenses sería el siguiente. Pero Colosenses me parece una carta muy importante porque aparte de presentarnos de una manera sublime y majestuosa a Jesús y mostrarnos quién él era en la mente de Pablo y en la mente de su audiencia y o también de la comunidad cristiana del primer siglo, pues podemos ver también ciertas falsas enseñanzas en esa carta que en las siguientes clases intentaban penetrar en la comunidad de Colosas. Vamos a aprender todo esto acerca de la geografía, dónde está Colosas, etcétera, etcétera. Pero para que sepáis hay una ciudad que se llama Colosas, la Carta a los Colosenses es la carta de Pablo a esa comunidad que estaba en la ciudad de Colosas y pues parece que ciertas falsas enseñanzas trataban de llegar allí y Pablo escribe para prevenir, para vacunar, vamos a decir, a los creyentes en contra de esas falsas tendencias que lo que hacían es hacer predicar un evangelio falso y además esclavizar a los creyentes con cosas que Dios nunca ha querido que los creyentes tengan que llevar esas cargas y además esa esclavitud, ¿no? Porque las mentiras, cuando una persona cree ciertas mentiras y empieza a practicarlas, se convierten en una esclavitud, ¿no? Porque las cree y tiene que estar en ese círculo vicioso. Bueno, vamos a hablar sobre eso un poco. Entonces, la Carta a los Colosenses, porque enfatiza a Cristo, nos muestra, confronta falsas visiones acerca de Cristo, ¿no? De las que vamos a hablar más adelante y porque aborda ciertas falsas enseñanzas que hoy en día también están ahí, que están ahí en el aire y que es necesario tener un conocimiento de la Carta. Yo a menudo me he dado cuenta de que ciertos creyentes que he ido conociendo cuando les he dado cierto versículo de Colosenses me dicen, anda, y eso estaba ahí. Como que es una respuesta de alguna manera a ciertas herejías, ciertas falsas enseñanzas, ciertas tendencias erradas que tratan de conducir a las personas. Por encima de todo, es una carta que muestra cómo es Cristo y que también nos muestra cómo debemos vivir a la luz del Evangelio. Es maravillosa. Solo cuatro capítulos, pero todo lo que Pablo ha conseguido expresar ahí es increíble. Eso es, en primer lugar, porque en una introducción con el Evangelio, algunos que habéis estado en el panorámico, esta primera clase os va a sonar, en parte, porque es necesario dar un contexto acerca de lo que es la Biblia, acerca del Evangelio, para poder entender la Carta a los Colosenses y ya entrar en su contexto histórico de la ciudad y de la Carta. Así que, nada, sin más dilación, vamos a empezar. Y quiero que sepáis que, a diferencia del estudio que hemos llevado en el cuatrimestre anterior con la Universidad Nacional de Colombia, aquí pretendemos o esperamos que haya más participación por parte de todos los estudiantes, por parte de todos, de manera que podáis hacer preguntas al respecto del tema que estamos viendo en esa clase. Sí que pueden darse preguntas generales y tal, pero es preferible que las preguntas se ciñan a lo que estamos viendo para no irnos por las ramas. Entonces, va a ser mucho más dialogado, o eso es por lo que espero, y obviamente va a haber una parte expositiva, una parte de la enseñanza, pero quiero que sea muy participativo, o bastante participativo, de manera que si hay algo que no termináis de entender o alguna cuestión que necesariamente queráis comentar, podéis, no sé, interrumpir en algún momento, o si no, pues en principio, yo por ejemplo diría, pues como tenemos una hora y media, pues dejadme, no sé, unos 15-20 minutos, o igual yo os digo, mira, pues ahora si queréis hacer preguntas, pero va a ser más participativo que el estudio anterior, ¿vale? El otro estudio era más expositivo. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a ver, aquí tenemos la presentación, y bueno. Estupendo. Bueno, pues empezamos. Introducción a la Biblia, ¿vale? El libro y su mensaje. Eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Qué es la Biblia? Muy importante. Las cosas que vamos a aprender ahora se os tienen que quedar en la mente de alguna manera para poder proseguir y comprender el libro con el que estamos tratando, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Bueno, vamos a definirlo así, ¿vale? Lo he escrito yo. Es un libro extraordinario de por sí, incomparable con ningún otro volumen de literatura por su propia naturaleza. La Biblia está compuesta de sesenta y seis libros, al menos la Biblia protestante, el canon protestante, está compuesta de sesenta y seis libros escritos en tres idiomas, hebreo, arameo y griego, en tres continentes, África, Asia y Europa, durante unos mil quinientos años por más de cuarenta autores, la mayoría de los cuales no se conocían entre sí y eran de clases sociales totalmente diferentes. Desde reyes hasta campesinos y sin embargo, este gran libro es armonioso en todas sus partes, con una coherencia jamás vista en otras obras literarias de la literatura universal. Lo más especial de la Biblia es que toda la Biblia nos habla, toda la Biblia apunta a la llegada de una sola persona, Jesús de Nazaret, el Mesías, que es Cristo en griego, en hebreos, Mashiach, Mesías. Él es rey y salvador prometido por Dios ya desde Génesis capítulo 3 versículo 15 cuando sucede la caída en la historia de Adán y Eva y este Mesías, Jesús, salvaría a los seres humanos de su mal más grande. ¿Cuál es su mal más grande? Su separación de Dios actual, la separación espiritual de Dios, la desconexión de Dios a causa del pecado de la independencia de Dios, en la que Adán y Eva dicen nosotros no queremos que tú nos gobiernes, queremos nosotros ser dioses, queremos nosotros ser Dios sobre nuestra vida, nosotros vamos a gobernar en el área moral, nosotros vamos a decidir lo que es lo mejor. Entonces así hemos expulsado a Dios de nuestras vidas y así hemos llegado a ese estado ruinoso de esa ruptura espiritual, psicológica y que nos afecta incluso a nivel físico y pues que termina en una muerte física y ya no sólo espiritual que es la inicial, ¿verdad? Más cosas es que sería decir que esa separación es actual, ¿vale? es lo que se le suele llamar en teología a ver, la muerte espiritual, pero después se sabe que hay una muerte física pero también hay una muerte segunda. En el libro del Apocalipsis se habla de una separación eterna de Dios en un lugar horroroso que se llama el lago de fuego y azufre, ¿vale? y esa es la separación futura de Dios, ¿vale? La cual donde estarán en esa separación se estarán eternamente separados de Dios todos aquellos que han rechazado a Dios, que han rechazado su revelación a los seres humanos, su voluntad para con sus vidas y sobre todo los que han rechazado el Evangelio de Jesucristo que es la solución a todo, ¿no? Como digo, Jesús es el rey prometido desde el inicio, desde el inicio de la historia de la humanidad, el Mesías prometido, ¿vale? Entonces, Él viene a librarnos del mal más grande, nuestra separación de Dios actual y futura y Él además nos haría volver a los seres humanos a casa, al reino de Dios, a la presencia de Dios, al Padre. ¿De acuerdo bueno? Bueno, entonces, hemos visto un poco esto. Vamos a ver si funciona. Sí, perfecto. Bueno, pues, hemos dicho que es un libro extraordinario, incomparable con otros volúmenes de literatura, ¿vale? ¿Y esto a qué se debe? ¿Vale? Me gustaría explicarlo un poco. No solo se debe a todo lo que hemos visto aquí en este párrafo, es que la Biblia, aparte, ¿no? Como digo, aquí, nos habla y apunta es que cumple profecías, o sea, esto es algo increíble, porque no sucede con otros libros. Tenemos profecías dadas cientos de años antes de Cristo que se cumplen en la persona y en la vida de Jesús. Algunas todavía están por cumplirse en el futuro, en su segunda venida, pero un montón de ellas se han cumplido históricamente. Además, tenemos profecías dentro de la Biblia a nivel de lo que serían sucesos dentro de la historia que también se cumplen, ¿vale? Esto no lo puedes encontrar, por mucho que busques, en la literatura universal, en los libros de profetas, supuestamente profetas, Nostradamus y todo el tema y de otras religiones, ¿vale? La Biblia es un libro único, es un libro singular, único en su clase, ¿vale? Entonces, aparte de que tiene ese carácter humanamente extraordinario, el descrito en este párrafo, ¿vale? Tiene un carácter sobrenatural, es extraordinario en el nivel sobrenatural de profecías, de predicciones proféticas, del cumplimiento y sobre todo, pues el cumplimiento de la llegada de la solución, de la gran solución al problema de los seres humanos y al nivel cósmico, eso también vamos a hablar en la carta a los colosenses, ¿vale? Y Cristo, ¿cuál era la misión de Jesús? Pues morir en la cruz y de esa manera salvar a todos los que vivieron antes de él, a todos los que creían en Dios, creían en sus promesas del Salvador y a nosotros en retrospectiva a todos los que creamos en él como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Y todo gracias a su sacrificio en la cruz donde Dios pagó la deuda que nunca podríamos nosotros pagar y la pagó en forma humana representando a la humanidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Vale, vamos a ver entonces el Antiguo Testamento, ¿vale? Y el Nuevo Testamento son las dos partes en las que está dividida la Biblia. El Antiguo Testamento, esos 39 libros del Antiguo Testamento son una promesa, una promesa después de la cual hay unos 400 años de brecha, ¿vale? Y después llega el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento pues está escrito acerca de la vida de Jesús y de los hechos de los apóstoles y las cartas, instrucciones. Vamos a ver también esto un poco más. Entonces, acordaos de esto. El Antiguo Testamento tenemos que entenderlo como promesa y el Nuevo Testamento como cumplimiento. No sé si tú has tenido la experiencia de estudiar la Biblia de esta manera, pero es muy útil para comprender que todo el Antiguo Testamento, como decíamos en la diapositiva anterior, apunta a la llegada de Cristo. Y sin Cristo es muy difícil entender el sentido de todo por lo que vamos a ver hoy. Entonces, la Biblia asegura, dice, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la Biblia? Premisa básica de la que vamos a partir que necesitamos memorizar que de verdad que si lo tenéis en la cabeza, desde aquí esto os va a facilitar la vida a la hora de entender y de interpretar toda la Biblia. Aprendeos esta frase, a mí me ha sido muy útil y me sigue siendo útil a la hora de explicar la Biblia. La Biblia es Dios hablando a los hombres por medio de hombres y el lenguaje de hombres. Cuando decimos hombres es genérico, ¿vale? Hombres es seres humanos. Dios habla a los hombres por medio de hombres y el lenguaje de hombres. Apréndetelo. Dios habla a seres humanos a través de seres humanos y en lenguaje de seres humanos. Vamos a verlo ahora, ¿no? Entonces, la Biblia, vamos a entender esto, bueno, antes de entrar un poco en esto, vamos a explicar un poco. Dios habla a los hombres, quiere decir, de que el mensaje de Dios no es ni para las plantas ni para los animales, ¿vale? Es algo básico, pero es necesario entender cuáles van a ser las consecuencias en la interpretación bíblica de esta afirmación, ¿vale? Dios quiere comunicarse, quiere revelarnos algo a los seres humanos, a nosotros, no a otras criaturas, sino a criaturas racionales, creadas a imagen de Dios. Dios habla a los hombres, pero también por medio de hombres. Dios no simplemente busca comunicarnos algo, pero al final no lograrlo, ¿no? decirnos algo en lenguaje indescifrable, ¿sí? Como en un código secreto que nadie podamos entender y decir, mira, yo trato de comunicarme con vosotros, pero vosotros tan incapaces que sois, ¿no? Dios no es así, ¿no? Él además se sirve de agentes humanos, de seres humanos como el resto de nosotros. Seres humanos especiales, escogidos por él, separados para su servicio, ¿sí? por medio de hombres. Dios habla a los hombres por medio de hombres para que podamos entenderlo, pero además, ojo, y eso es importante, que nos habla el lenguaje de hombres, porque esto es tan importante, porque así como en toda la literatura y en tus conversaciones diarias, tú vas a tener que utilizar expresiones que a lo mejor pues imagínate vosotros, muchos que sois de Colombia o de Latinoamérica, alguna expresión que sólo los de vuestro lugar conozcan, ¿no? Pero ellos lo entenderían, nosotros igual no, aquí en el otro lado del océano, ¿no? Cosas así, entonces, la Biblia contiene esas figuras de dicción, contiene esas hipérboles, expresiones, el lenguaje típico que se empleaba en esa época, ¿vale? Que ayudaría a los destinatarios inmediatos de ese mensaje a comprenderlo, ¿vale? Por eso es tan importante estudiar la Biblia en su contexto, en su idioma y en su contexto del lenguaje, de la historia, etcétera, etcétera, porque si no entendemos estas cosas, los modismos hebreos, a veces las expresiones que hay, o nos vamos a perder como mínimo algo de la Biblia o en el peor de los casos podríamos malinterpretar algunas cosas y si no tenemos las reglas de interpretación bíblica pues muy claras, pues podemos extrapolarlo y llevarlo a un extremo poco sano, ¿no? O obsesivo. Sí, sí, por favor. Aprovecho, pues, respecto a la frase que desde luego ya has tocado en el curso anterior, cuando se toma esa perspectiva del lenguaje de hombres sonaría que simplemente lo vamos a entender, lo comprendemos, lo recibimos sin ningún tipo de sesgo, como tú lo dices, en términos de hermenéutica, interpretación, algo que sea muy subjetivo para aprender, para conocer la palabra. ¿Por qué se da? Y se daba en su momento porque también Pablo cuando se sentaba y cuando hizo sus viajes siempre era con las escrituras del Antiguo Testamento mostrándoles que Jesucristo sí era el Mesías. No lo entendían, no lo recibían ni hasta el contrario, pues bueno, muchos, algunos sí se convertían, otros lo pedreaban y hasta lo querían matar como evidentemente hicieron al final, ya en Roma. ¿Por qué, a pesar de que es un lenguaje escrito para hombres la palabra y por qué también de hecho en la Carta de Colosas que vamos a abordar falsas enseñanzas, falsos maestros y se dejaban confundir por qué será el hecho de que o por temas subjetivos o por falta del Espíritu Santo que es el que nos da el discernimiento o por la dureza del corazón porque estamos caídos y no entendemos ese lenguaje frente al cual Dios se quiere comunicar con nosotros? ¿Por qué caemos en eso y malinterpretamos o no aceptamos la palabra? Gracias por la pregunta David, mira bueno, la verdad es que ahí habría mucho por hablar pero vamos a ver el problema fundamental del ser humano que hemos visto en las otras diapositivas es la separación de Dios entonces por mucho que Dios se quiera comunicar con nosotros la comunicación no va a ser 100% perfecta entendible en el sentido en el que bueno incluso la comunicación para los que habéis estudiado o estudiáis comunicación sabéis que es todo una tarea la comunicación de cómo lograr transmitir a otra persona y aunque seas un experto en la comunicación habrá personas que por su estatus nivel de estudios académicos por su falta de preparación o por o por prejuicios por por presuposiciones falsas con las que la persona tiene en su cosmovisión no lo va a entender entonces y el peor de los casos ya que el problema del ser humano es espiritual y no meramente una cuestión técnica de comunicaciones es que el ser humano no desea la verdad entonces eso también es el problema más grave de entendimiento porque hay que distinguir dos cosas por ejemplo la primera carta de los corintios 2.14 dice que el hombre natural no percibe o sea no entiende las cosas el hombre natural es el hombre almático el hombre psíquico tal como es el ser humano en su caída ¿no? el hombre natural no entiende no puede entender las cosas espirituales porque dice Pablo que se han de discernir espiritualmente pero el espiritual sí y sin embargo el espiritual luego tampoco es incomprendido por otras personas ¿no? porque él ya es diferente ¿no? ya tiene el espíritu de Dios y él mismo se vuelve alguien incomprendido así como Jesús y tal a otros niveles a niveles espirituales para el mundo que todavía está con esa lucecita apagada ¿no? que todavía no tiene la vida de Dios dentro entonces claro esa sería la mayor brecha la muerte espiritual porque aunque el ser humano ya sea el hombre natural cualquier ser humano a nivel intelectual puede entender ideas ¿vale? y puede incluso aceptar intelectualmente que esas ideas ese conjunto de creencias es verdad ya que el problema del ser humano es espiritual se va a quedar en una religión o como mínimo en una filosofía religiosa que la persona va a tener en su mente en su visión del mundo pero no va a trascender y no se va a convertir en una realidad entonces para eso Jesús dijo es necesario nacer de nuevo ahora vamos a abordar ¿y qué pasa con aquellas personas que entienden pero tienen otro tema? bueno pues para eso está el estudio de la hermenéutica que es el arte y la ciencia de la interpretación y aunque no podamos tener un consenso entre todos los que conocen la hermenéutica y conocen los idiomas originales y estudian la Biblia nunca va a haber un consenso total porque al fin y al cabo hay un cierto nivel en el que cuando no tienes dos o tres o cuatro o cinco escrituras que respalden una misma idea o que hay diferentes razones por las que no se ve de la misma manera pues va a haber doctrinas secundarias terciarias en importancia en las que vamos a diferir en las principales vamos a estar de acuerdo y eso es por ejemplo entre los cristianos evangélicos pues hay un acuerdo yo diría pues casi universal ¿no? o universal por eso nos llamamos evangélicos de hecho lo curioso ¿no? de ser evangélicos a diferencia de ser católicos por ejemplo es que precisamente somos evangélicos porque nos unen ciertas creencias comunes ¿no? es decir somos evangélicos porque nos unen ciertas creencias y si no por ejemplo no creyéramos en la trinidad o en la divinidad de Cristo o en o yo que sé en la inspiración de la escritura pues ya no seríamos evangélicos seríamos otra cosa entonces bueno es una manera en la que uno puede asegurarse que siempre y cuando sea una persona que entiende lo que está hablando que ha estudiado un poco que tiene una sana doctrina que sabe de lo que habla pues no no va a estar diciendo cosas que nos lleven a un extremo un error a una herejía fuerte en temas principales ¿no? entonces y en cosas secundarias pues tú ya mismo sabes diferencias en escatología diferencias interpretativas en diferentes niveles ¿no? que pueden haber y yo a mí eso no me preocupa demasiado porque a lo largo de los años he ido no sé me he ido dando cuenta de que hay algo muy fuerte que nos une y que son esas doctrinas fundamentales yo que sé la divinidad de Cristo la segunda venía de Cristo la inspiración de la Biblia la Trinidad la resurrección de Jesús la divinidad o deidad del Espíritu Santo no sé la justificación por medio de la fe sobre todo para mí es importante la doctrina de la regeneración el nacer de nuevo como solución al problema del ser humano eso yo lo veo muy importante entonces claro el momento en el que pues uno ya deja de comprometerse con estas creencias pues ya se sale de lo que es la Biblia entonces yo creo que la clave está en aprender en entender esta premisa básica que tenemos en la pantalla y a partir de ahí estudiar utilizar pues yo que sé el método gramático histórico de interpretación para entender la Biblia luego uno puede utilizar otro método que seguramente a algunos os va a sonar chino como decimos en España el método histórico crítico el método histórico crítico que es algo que se que se emplea en círculos estrictamente académicos donde no se busca entender la escritura en su totalidad en una manera teológica sino estrictamente pues carta por carta libro por libro y entonces pues pueden haber opiniones todavía más diversas y variadas porque es un estudio estrictamente académico no teológico de la Biblia que prescinde la revelación de Dios prescinde del autor divino que está por encima de los autores humanos y eso claro se lleva a un círculo vicioso increíble en el pensamiento para pensar en fin bueno aplicar una cosmovisión humana al estudio de la Biblia puede ser horrible por un lado pero a nivel de apologética y las conclusiones que de ahí se puedan extraer desde el punto de vista escéptico puede ser un arma muy poderosa entonces bueno vamos a espero que bueno así haya respondido un poco muchas gracias gracias y bueno de nada de nada hermano y bueno entonces vamos a seguir ahora un poco más vamos a ver entonces Dios habla a los hombres por medio de hombres y en lenguaje de hombres es muy importante que tener en cuenta estas cosas a la hora de estudiar la Biblia y ahora si entramos con con esta parte la Biblia es una colección variada de escritos vale la Biblia no tiene un solo género literario es muy diversa como digo son 66 libros y dentro de un mismo libro te puedes encontrar diferentes géneros literarios pero esa colección variada de escritos tiene un solo autor divino que es lo que os decía la interpretación teológica de la Biblia eso es muy importante entender porque si Dios es el autor de toda la Biblia y prescindimos de ese entendimiento de que toda la Biblia es una sola unidad de mensaje de pensamiento de mensaje de Dios hacia la humanidad nos vamos a perder casi todo lo que pone ahí nos vamos a quedar con la parte humana pero nos estaremos perdiendo lo más importante que es el propósito por el que este libro existe desde el punto de vista de la voluntad y de la revelación de Dios bien la Biblia está dividida en dos partes ¿os acordáis? el Antiguo y el Nuevo Testamento escrita en tres lenguas que hemos mencionado y escrita que contiene diversos géneros literarios vale poesía narrativa yo que sé profecía vale profecía puede contener también estos elementos la profecía puede ser un género apocalíptico que se sirve de muchos símbolos muchos símbolos muchas figuras tomadas del Antiguo Testamento para hablar de algo nuevo que va a suceder y el género apocalíptico por ejemplo suele tener respuestas o explicaciones de esos símbolos o de esos misterios que van apareciendo a lo largo del libro entonces hay diferentes géneros literarios y si no se sabe esto se va a perder mucho ley de la Biblia entonces es muy importante entender que hay diferentes géneros literarios incluso el libro de Proverbios de Proverbios de Salomón es un libro vale que tiene muchos dichos a diferencia al resto de los libros de la Biblia que de ninguna manera se les podría llamar colección de dichos el libro de Proverbios es un conjunto de muchos dichos proverbios que Salomón ha escrito o de inspiración de Salomón vale que que contienen sabiduría formas cosas que los padres a lo mejor querían transmitir a sus hijos y pues Proverbios era una manera muy moderna de transmitir para ese momento de transmitir esas enseñanzas de una manera clara accesible entendible vale entonces hay muchos géneros literarios ya os digo estamos frente a un libro muy rico vale no es un libro de citas célebres vale eso de que yo saco un texto fuera de contexto y me formo un pretexto es el error típico que pueden formar que pueden cometer diferentes personas ya sean predicadores o sea cualquiera de nosotros es un peligro tomar la Biblia fuera de su contexto porque a lo mejor bueno un peligro ya podría ser un peligro o podría ser algo no tan peligroso vale pero que pero que va a afectar pues tu manera de entender las cosas tu manera de entender la vida os digo un solo ejemplo de sacar un texto fuera de su contexto hay en la carta a los romanos por ejemplo tenemos un texto muy famoso que dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios o la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios bueno pues mucha gente muchos cristianos sacan ese texto fuera de su contexto porque se sabe en el texto el cual es fenomenal y es muy verdadero lo que pasa es que si no se entiende en contexto por ejemplo se podría llegar a pensar que cuanto más oigamos la palabra de Dios más mayor va a ser nuestra fe pero eso no es una relación de causa efecto necesaria vale en primer lugar y en segundo lugar ese texto cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la palabra de Dios en contexto es la palabra es el mensaje del evangelio el cual Pablo anhelaba que se predicara en otros lugares y por eso decía en Romanos 10 pues hablando de la necesidad de que la gente sea enviada como creerán si no hay quien les predique y si no hay quien es enviado entonces está hablando del evangelio el cual él anhelaba que sea predicado y dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios porque a menos que una persona escuche el evangelio de que manera va a creer en el evangelio esa es la idea la fe en la confianza en Jesucristo y en su mensaje viene por escuchar ese mensaje o por haberlo leído en nuestro caso que pues podemos leer y tenemos la biblia a nuestra disposición o sea oír o leer el mensaje vale y nos llega entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios que es el evangelio entonces fijaos ya un error pequeño que nos puede llevar a pensar que bueno cuanto más se escucha de la biblia necesariamente mi fe va a crecer no necesariamente hay gente que lleva escuchando estudiando y leyendo la biblia y son ateos o agnósticos vale entonces no es una relación de causa y efecto y en segundo lugar la palabra de Dios ahí es el evangelio por eso importante no extraer los textos fuera de su contexto para hacer un pretexto no es una colección de libros separados e independientes vale entonces si yo empiezo a interpretar algún proverbio porque se supone que es un dicho aislado y empiezo a extrapolarlo pero eso no está de acuerdo al resto de la biblia pues ahí tienes un error vale un error de interpretación el cual no tiene en cuenta que la biblia entera es toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es palabra de Dios vale y un solo tema vale y seguro que seguramente algunos esto sonará medio nuevo como que hay un solo tema en la biblia si hay un tema el cual vamos a ver solo en esta clase que pasa desde génesis hasta apocalipsis y es el tema del reino de Dios vale el reino de Dios vamos a hablar de esto más adelante muy bien entonces un momentito ajá aquí hay alguien que está levantando la mano vale pregunte por favor valerian tú me puedes ampliar que es agnóstico por favor sí sí por supuesto una persona agnóstica es una persona que dice que no sabe viene de la palabra griega agnosis es decir a diferencia de un ateo en un sentido fuerte un ateo es alguien que dice que Dios no existe que afirma que Dios no existe un agnóstico es alguien que duda de si Dios existe o no o en general del conocimiento en general de que duda de que se pueda saber de que Dios pueda existir o sea de que el agnóstico diría yo es que no sé y creo que no solo que yo no sé es que no se puede saber si existe o no existe lo cual no quiere decir que no exista pero que nosotros no podemos saberlo el agnóstico es más en ese plan de no podemos no podemos saberlo y se queda se queda en ese en ese nivel sin comprometerse ni con el ateísmo ni con una supuesta manera de creer ¿no? un poco eso no sé si te aclaro sí de nada de nada así os animo a participar así como ya estáis haciendo cuando cuando tengáis alguna pregunta bien vamos a ver entonces ahora ah mira alguien más está levantando la mano sí sí por favor hermano este bueno cree que la mala interpretación el sacar un texto de su contexto tiene que ver con que a veces no se hace una buena sistematización de las escrituras o no necesariamente sí bueno tiene tiene mucho que ver tiene mucho que ver o sea a cualquiera le puede pasar hasta cierto punto no necesariamente para hasta llegar a un problema doctrinal pero a cualquiera le puede pasar es simplemente una instrucción para que eso no pase y es verdad a medida que uno estudia la Biblia aprende a entender la Biblia como lo que es Dios hablando a los hombres por medio hombres y el lenguaje de hombres y entendiendo las consecuencias de esa afirmación pues cuando uno empieza a estudiarla y también hacer teología sistemática que es tratar de sistematizar todo lo que nos dice la Biblia acerca de una doctrina concreta por ejemplo doctrina de Dios quién es Dios cómo es Dios y empezar a sistematizar esto o el evangelio cómo la persona llega a salvarse entonces si por ejemplo sistematizamos esas creencias obviamente nos va a ayudar como en el caso de Romanos 10 que acabo de comentar si uno entiende que la salvación llega por medio de oír el evangelio pues seguramente cuando se encuentre con ese texto no va a formarse una idea equivocada de que bueno no es que tengo que escuchar mucho la palabra de Dios para aumentar mi fe porque hay una relación como si hubiese una relación de causa y efecto necesaria entre ambas cosas y bueno eso es lo que te puedo decir es importante la teología sistemática es muy importante bueno una reflexión más al respecto no es si sabéis algunos quiénes son los padres de la iglesia los padres de la iglesia pues los primeros cristianos vamos a decir los pastores de las primeras iglesias y obispos de los primeros siglos va a decir los primeros bueno segundo tercero cuarto quinto algo que yo he hecho mucho en falta es que existiera la teología sistemática en aquel tiempo porque uno puede darse cuenta de que aunque los padres de la iglesia eran defensores de una doctrina se supone correcta ortodoxa bíblica apostólica pero hay veces que dicen algunas cosas que no es que solo que no estén de acuerdo con el resto de los padres de la iglesia sino que hay cosas que dicen que me da la sensación de que han heredado cosas por las que han escuchado o han visto el ejemplo de otros sin haberlo pasado por el filtro de toda la Biblia no haber sistematizado algunas creencias una de ellas por ejemplo no sé ahí lanzo el tema por ejemplo es el tema del bautismo no el bautismo de si es infantil o si es de mayores porque en principio solía ser de mayores pero por ejemplo la idea de que en el bautismo sucede el lavamiento de nuestros pecados una idea sacramentalista del bautismo la cual yo creo que si hubieran sistematizado la Biblia sola antes ese tipo de creencias nunca habrían entrado a la iglesia y por tanto la corrupción de la iglesia como se ha dado en la edad media no habría sucedido a esos niveles porque sucede en principio gracias al sacramentalismo de que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de que el bautismo es la regeneración es el lavamiento en lugar de ser símbolos de esas realidades ¿vale? son reflexiones yo creo que la teología sistemática llega en un tiempo en el que la Biblia estaba enteramente disponible para ser estudiada por los estudiosos los académicos reformadores ¿sí? y entonces ya podía ponerse disponible a las personas y en ese tiempo cuando la Biblia se hace se pone a disposición de mucha gente que estudia empieza a hacerse teología sistemática se dice que la primera teología sistemática bueno algunos la atribuyen a a este a 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 de a 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 una teología sistemática sería quizá, se habla de Philip Melanchthon, que fue el que sistematizó las creencias de Lutero y más adelante pues aparecen teologías sistemáticas. Eso es importante, importante porque cuanto más estudiamos la Biblia en su totalidad, más errores nos vamos a evitar. Vamos a continuar, ahora sí os pido que me deis unos minutos más para seguir. ¿Veis este mapa temporal? Tenemos edad antigua, edad media, edad moderna, y ahí debajo tenéis esa línea cronológica donde veis que empieza por el 3.500 a.C., 2.000 a.C., 1.000 a.C. Me gustaría ayudaros a recordar todo esto, ¿no? Para recordar en qué momento vivieron los personajes clave de la historia, ¿vale? Entonces, Abraham, 2.000 a.C. Después, en el centro tendríamos a David, 1.000 a.C. y a año cero, por redondear, Jesús, el nacimiento de Cristo. Entonces, Abraham, 2.000 a.C., David, 1.000 a.C. y Cristo en el año cero. Muy bien. Entonces, podéis ver ahí la cronología bíblica, ¿vale?, cuándo vivieron los personajes aproximadamente, y veis que, por ejemplo, para que me entendáis, cuándo empieza a escribirse, estáis viendo ahí el ratón en la pantalla, ¿verdad?, cuándo empieza a escribirse el Antiguo Testamento. Bueno, pues, si entendemos que el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, empiezan a escribirse aquí con Moisés, estamos hablando del 1.450 a.C., ¿vale? 1.450 a.C. y entonces, 1.400 por redondear, y entender que por aquí, después de Esdras, que vivió como 500 a.C., bueno, 400-500, el año 400 a.C. se termina de escribir el Antiguo Testamento. Entonces, estamos hablando de 1.000 años en los que se ha escrito el Antiguo Testamento. y después pasaron 400 años en los que Dios no revela nada a través de un profeta y llega por fin el cumplimiento, después de tantas promesas del Salvador, y nace el Señor Jesús y, pues, el Nuevo Testamento se escribe a partir de la resurrección de Jesús y hasta el año 96 d.C., cuando se cierra con el Apocalipsis de San Juan. Entonces, el Nuevo Testamento, que son 27 libros, se escribe en un periodo de unos, pues eso, por 50, por máximo, el que quiera ponerle 60 años, ¿vale? en el periodo en el que se escribe. Podemos decir que en el siglo I, mientras que lo otro se escribe a lo largo de unos 10 siglos. Imaginaos cuánta historia y cuántas cosas hay que considerar para hacer un estudio más académico y no simplemente devocional o general, ¿vale? Eso para que sepáis de lo que estamos hablando, ¿vale? Más cosas. Entonces, ¿veis ahí Génesis? Vale, Job sería la excepción. Hay quienes piensan... Bueno, Génesis es porque Génesis abarca ese periodo, no es que Génesis se haya escrito en ese momento. Pero Job parece que vivió en los tiempos de Abraham, ¿vale? Por ciertas cosas que aparecen en el libro de Job. Hay quienes lo sitúan en 1900 antes de Cristo, antes del primer libro de la Biblia. Entonces, ese sería el primer libro de la Biblia, si esa teoría de que es tan antiguo es verdadera, ¿vale? Y si no, pues sería después, posterior. En cualquier caso, parece que Job sí que vivió en ese momento. Luego, la fecha de la redacción o de cuando se ha puesto por escrito ya es otro tema, ¿no? Ahora mismo veo que alguien está escribiendo en el chat. Ahora os dejo, solo voy a terminar de explicar esta parte. Estamos hablando de... ¿vale? Ahí tenéis los libros de la Biblia, Josué, Jueces, Ruth, los libros de Samuel, los libros de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas cubren bastante lo que cubre Primera y Segunda de Reyes. Ahí tenéis Proverbios, los libros de Salomón, los libros proféticos, profetas mayores, ¿vale? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y después los profetas menores, porque escribieron menos. Así es como se los llama, profetas menores. Y después, pues, tenemos esos 400... Bueno, los salmos que se han escrito a lo largo de bastante tiempo. Y después tenemos 400 años de silencio y el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Ahí está, terminando con el Apocalipsis. Y el Apocalipsis que nos habla de las cosas por venir, ¿vale? Entonces, otro punto más, antes de dejaros preguntar, sería este. Los libros de la Biblia. Como podéis ver, la Biblia está organizada como una biblioteca, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los libros de la ley, los libros históricos, en el lado izquierdo, lo estáis viendo. La poesía, ¿vale? Y profetas mayores y profetas menores, ¿vale? Estos son 39 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos los 27, el Nuevo, el cual tiene cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos un libro histórico, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, que también escribió Lucas. Tenemos cartas, las cartas, vamos a decir, apostólicas, que pues están las cartas de Pablo, ¿veis? Y pues, por ejemplo, aquí está Colosenses, la que vamos a estudiar, ¿verdad? Y tenemos aquí las cartas de Pablo, o Paulinas. Y después tenemos las cartas generales, y bueno, hebreos, que pues, no, como que no se termina de incluir aquí porque se atribuía a Pablo, pero seguramente sea de un compañero de Pablo. Y estas son las cartas generales. Muy bien. Y, finalmente, un libro profético, el único libro profético del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis. Os digo esto también, la Biblia, para los que no lo sabéis, se divide en libros, capítulos y versículos. Para buscar en la Biblia, pues ahí tenéis, las referencias se suelen poner en abreviatura, gen, génesis, ¿vale? El nombre del libro, capítulo, versículo. El guión significa hasta, ¿vale? A veces se pone coma entre el capítulo y el versículo y otras veces se ponen dos puntos. Yo prefiero poner dos puntos, ¿vale? Y eso es el guión, si tenemos desde un versículo hasta el otro, ambos inclusive, ¿no? En este caso. Y si pone una coma y otro número más, es que es otro versículo, no es otro capítulo, es otro versículo más. ¿Vale? Y si pone cuatro, ah, y es más específico, es que es la primera mitad del versículo. Y ya entraremos a esta sección rápidamente y me gustaría dejaros que alguien estaba escribiendo algo en el chat. No sé si queréis decirlo por aquí, porque, a ver. Estoy viendo, vale, estoy viendo que alguien está escribiendo por el chat. A ver, vamos a ver un momentito. Se pone, me pregunta David que si esta presentación será compartida. ¿Compartida con quién? Ahí no me cuadraría. No entiendo la pregunta. También, algunos dicen que el Apocalipsis se escribió antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Pues, esa teoría también existe, es verdad. Existen razones, existen razones internas, ¿vale? Por las que se puede pensar que es así, de hecho. Alguien dijo que hay razones por las que se puede pensar que todo el Nuevo Testamento se podría haber escrito antes del año 70, lo cual es, pues, también muy llamativo. Pero, pues, la tendencia mayor entre los estudiosos es, se suele situar en el tiempo del emperador domiciano. Lo cual, ya os digo, no soy dogmático al respecto, la datación de los libros, pues, sí que sabemos ciertas cosas, pero en otras, pues, es, puede ser más, se puede adelantar también, ¿no? Vale, aquí, ah, vale, veo que aquí están respondiendo al respecto. De acuerdo, perfecto. Entonces, ha quedado respondida esa pregunta. Bien, continuamos. Si tenéis alguna pregunta, podéis preguntar por aquí. Bien, ahora hablemos del canon del Antiguo Testamento, ¿vale? La Biblia en hebreo se llama Tanaj y se compone de tres partes. La ley, los profetas y los escritos. Si nuestra Biblia está dividida así, nuestro Antiguo Testamento, perdón, la ley, historia, poesía, por géneros literarios para cuadrarlo como una biblioteca, aquí tenemos, en cambio, cómo se organizaba la Biblia en los tiempos de Jesús, ¿vale? El canon judío. Entonces, si vosotros preguntáis a un judío cuántos libros tiene la Biblia, vuestra Biblia, el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Tanaj, te van a decir, pues, a lo mejor que tienen 22 o 24 libros. En los tiempos, en el primer siglo, algunos libros tenían 22 o 24. Y eso no se debe a que tuvieran menos libros que los que nosotros tenemos. Al contrario, nosotros tenemos exactamente esos libros y ese número de libros. Lo que pasa es que se dividía de otra manera. Por ejemplo, en lugar de haber Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, se hacía un solo libro, ¿vale? Y eso es lo que ha pasado en, por ejemplo, los 12 profetas, imaginaos, ¿no? Ahí tendríamos 12 libros, pero se le llama 12 profetas como si fuese un libro, ¿no? Entonces, serían unos 22 libros, ¿vale? Compuesto por la ley, que es la ley dada por Dios a Moisés, los profetas y los escritos, ¿vale? Muy bien, ahí también podríamos comparar. No tenemos tiempo para entrar en esto, pero bueno, para que veáis la Biblia hebrea en comparación con la traducción hecha del hebreo al griego antes de Cristo, que se llama la Septuaginta, ¿vale? Que tiene más libros y esos libros, pues, los judíos nunca los consideraron inspirados por Dios ni nada de eso, pero, sin embargo, eran una literatura útil, siempre se ha considerado literatura útil, era literatura judía escrita en el idioma griego principalmente, y que, pues, se guardaban en los rollos, porque antes los libros eran rollos, dentro de los mismos armarios, ¿no? Lo cual no quiere decir que fuese la Biblia misma, pero, sin embargo, por ejemplo, dentro de la Biblia Septuaginta, con la diferencia con la Biblia católico-romana, pues, en la Biblia católico-romana se ha acogido algunos de esos libros por circunstancias históricas, después de la Reforma, sobre todo cuando lo ratificaron, pero tampoco se han apuntado a todos, ¿no? Entonces, esos libros son los libros que han sido más disputados en la historia de la Iglesia, de si tienen el mismo valor o si no tienen el mismo valor, y, como podéis ver, la Biblia católica tampoco es que incluyan todos, ¿no? Entonces, los seguros son esos 39 en los que todos concordamos, católicos, ortodoxos, judíos, protestantes, ¿no? Esos son los 39 libros que nosotros tenemos en el canon protestante, veis la Vulgata Latina, que es la versión en latín, que existía a partir del siglo IV o V de San Jerónimo, y la Reina Valera, la más común en el mundo protestante. ¿Vale? Y fijaos aquí, aquí tenemos un versículo, ¿vale? Jesús mismo hablando de esas tres partes del Antiguo Testamento, dice, Después, Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía, después de resucitar, ¿eh? Les está explicando lo que la Biblia habla acerca de él. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, la Torá, en los profetas, los Nevim, en hebreo, y en los Salmos, los Tejirín, ¿vale? Se le dice Salmos y no Escritos, no Aguiógrafos, porque Aguiógrafos sería el nombre que le pondríamos a los santos escritos, que es esa tercera parte de la Biblia hebrea, ¿vale? En la ley, los profetas y los Salmos, pero como los Salmos, como podéis verlo aquí, era el primer libro, por eso se decía la ley de los profetas y los Salmos. Los judíos solían citar a menudo las cosas a partir del principio de esas cosas, ¿vale? Por ejemplo, los Salmos, o por ejemplo, si querían citar un Salmo, el Salmo 22, que tenemos como Salmo 22.1, ¿vale? Con que cites el Salmo 22.1 ya estás citando todo el Salmo, es una manera de referirse a ello, ¿no? Y entonces estás diciendo que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, está hablando y apuntando a Jesús, y esto lo dice Jesús mismo, y Jesús mismo nos indica qué es lo que Él, como Dios encarnado y resucitado, considera que es la palabra de Dios y que es lo que ha hablado acerca de Él de manera profética. Rápidamente, por mencionar aquí las versiones de la Biblia en español, pues ya sabéis, existen traducciones que son más literales, más palabra por palabra, y traducciones más dinámicas, que son las que tenéis a la derecha, y traducciones que buscan ser un intermedio entre esta y esta para no pasarse de la... ¿cómo se dice, no? ¡Ay, se me ha ido la palabra! Para no empezar a parafrasear, ahí está la palabra, para no empezar a parafrasear, tanto, pues hay algunas traducciones que buscan algo intermedio, que no se pierda esa palabra por palabra, pero que ahí donde sea muy difícil alguna palabra, alguna expresión, ahí sí la traduce al lenguaje moderno. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la nueva versión internacional, versión castellana. Para los que les sea más difícil, la nueva traducción viviente está muy bien, pero para la hora de estudiar la Biblia, recomiendo mucho la Biblia textual y la Biblia de las Américas, y para los que queréis un estudio así súper comentado, súper con notas, súper académico, que es el que los más académicos suelen utilizar es la Biblia de Jerusalén, que es una traducción católica llena de notas, de estudios, pero que no necesariamente son cosas que nos ayudan a entender lo que es el contexto de la Biblia en general. Pueden ser notas más de carácter académico. Entonces, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, la Biblia textual la tengo, me encanta, y busca ser lo más literal posible, la recomiendo para los que la podáis conseguir. Utiliza, por ejemplo, los nombres de Dios transliterados del hebreo para que entendamos de qué nombre se emplea y qué connotación hay en cada pasaje. Tiene unas notas muy útiles al final. Bien, dentro de las dinámicas, Dios habla hoy, es muy fácil de leer, incluso para niños. la palabra de Dios para todos, vamos, para niños, la traducción al lenguaje actual, y como os digo, quizá la que es más moderada dentro de esa sería la Dios habla hoy. Y dentro de las de abajo, os recomiendo la nueva versión internacional, en mi caso, la versión en castellano. Y ahí, por ejemplo, en la página biblegateway.com o en la app your version podéis encontrar mucho de esto. Entonces, podéis ver, por ejemplo, tenéis un mismo versículo, ¿vale? Habiendo caído todos nosotros en tierra, hoy una vez que me hablaba y decía en la lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar, coces contra el aguijón. A lo mejor algunos no sabéis lo que significa, coces contra el aguijón. Todos caímos al suelo y hay una voz que me decía en arameo. ¿Por qué? Porque ya te lo está explicando, porque aquí decía hebreo, pero porque en griego pone en lengua hebrea, pero la lengua hebrea en ese momento sería el arameo. Entonces, te lo explico. Decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Ahí está la traducción del sentido de dura cosa te es dar, coces contra el aguijón. Y después, en la palabra de Dios es para todos, súper infantil, casi no. Todos nosotros caímos al suelo y hay una voz que decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Y todo transmite ese mismo significado, pero a la hora de estudiar la Biblia se prefiere algo como la Reina Valera, la Biblia de las Américas o la Biblia textual. ¿Cuál es la mejor traducción? Por si preguntáis, el conjunto de todas. ¿Cuántas más podáis estudiar a la vez? Por ejemplo, podéis poner tres a la vez. Si queréis estudiar la Biblia y no simplemente leerla, conocerla, edificaros. Si queréis estudiar más todavía y profundizar, escudriñar la Escritura, pues así se puede hacer, por ejemplo. ¿Vale? Bien, antes de que entremos en esta sección rápidamente, me gustaría que, no sé si ya tenéis alguna pregunta al respecto, alguna intervención, alguna aportación. Veo que no. Estupendo. Pues, si hay alguna... Sí, decidme. No, más que todo es como el... Pues de pronto pregunta de la inspiración un poco, de cómo se... O sea, algunas personas dicen, ¿cómo puede un libro inspirado crear tanta... No unión, sino lo opuesto? ¿No? O sea, ¿cómo puede un mismo libro que fue inspirado por Dios crear como división en vez de unión? Entonces, no sé si... Era como una pregunta que... Por ejemplo, mi abuelo, yo una vez he hablado con mi abuelo y me dice eso, ¿cómo puede ser un libro tan perfecto crear más bien en vez de unión, división entre las personas? Entonces, no sé qué podrías comentar al respecto. Sí. ¿Tienes algún ejemplo para que no hable en general? ¿De qué? ¿De un texto bíblico? Sí, algo que tú... crear desunión. No digo que no sea así, simplemente por si tienes algún ejemplo en mente. Pues no exactamente, pero... Vale. Pero se podría encontrar uno. O sea, no sé, por ejemplo, el hecho de cuando Jesús dice el que... si no me aman más a mí, o sea, si aman más a sus padres o sus madres, a sus hermanos, a mí no son dignos de mí, por ejemplo. Entonces, alguien podría empezar a decir, vea, ya hay división porque Jesús le está diciendo a usted que no tiene que considerar a su familia o algo así. Pero no tanto en eso, porque bueno, eso puede ser interpretado de otra manera, pero a lo que me refiero es en general. Vale. Un comentario en general. Bueno, pues, a ver, sí, mira, lo que yo diría, a ver, en vista de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Premisa básica, Dios hablando a los hombres por medio del hombre y el lenguaje de hombres y de que el hecho de que la comunicación ya es una tarea muy complicada y estamos hablando de... de una brecha de dos mil años de distancia respecto del Nuevo Testamento y de tres mil años de distancia respecto de David, tres mil quinientos años de distancia respecto de Moisés, si ya uno en la comunicación por no leer todo puede fallar a la hora de entender, cuánto más, pues, dos mil años después en una lengua distinta con costumbres distintas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que la primera barrera es esa y, pues, generalmente los traductores dicen que aunque todo lo que pone en la Biblia está ahí, ¿vale? Traducido, sobre todo en ese tipo de versiones más literales, pero, o sea, hay cosas que se pierden porque es muy difícil transmitir algo salvo que empieces a emplear muchas palabras como hacen las traducciones dinámicas o tal y cual. Entonces, la Biblia es un libro muy complejo porque estamos hablando de 66 libros escritos a lo largo de unos 1500 años, ¿vale? y en idiomas distintos. Entonces, es normal que haya algunos conflictos, pero para eso está el intentar estudiarlo utilizando, pues, eso, la Biblia a través de lo que es, pues, los idiomas originales o hacer hermenéutica, ¿no? Es interpretar la Biblia utilizando reglas básicas que a lo mejor tú podrías utilizar incluso fuera de la hermenéutica sagrada. Sería una hermenéutica normal cuando tú aplicas ciertos criterios, ¿no? racionales para entender un libro de la antigüedad, pues, puede tratarse de la Iliada de Homero o puede ser cualquier libro, ¿vale? Y entonces, ¿qué vas a utilizar para, o sea, qué criterios vas a utilizar y esos criterios existen, ¿vale? Es una cuestión de estudiarlo, pero, ¿por qué crea división? Eso sería lo principal. No ese pasaje al que tú te referiste, ¿no? Que tiene un sentido distinto, es dividirse en el respecto de aquellos que no creen para seguir aquel a quien tienes que comprometer toda tu vida y en él encontrarás la paz y la comunidad de todos aquellos, ¿no? Y porque tienes que comprometerte con la verdad, tienes que amar la verdad más que cualquier otra cosa, es normal ese tipo de división. Entonces, si te refieres división en un nivel, en ese aspecto, también, pues, es normal que haya división porque la vida, o sea, es, mira, si lo que la Biblia dice es verdad, la humanidad está dividida en aquellos que están en Adán y en aquellos que están en Cristo y es normal que haya división, sobre todo si parte de tu familia no es creyente y tú has comprometido tu vida con Jesucristo porque has entendido quién es Él, ha transformado tu vida, tienes buenas razones para creer que esto es verdad pero esto es siempre así cuando uno se compromete con ideas radicales pues tiene que romper con el resto y la conversión tanto en si eres musulmán y te conviertes yo que sé en otra religión o al cristianismo pues te pueden matar y ya si estamos hablando de la división que se crea en la familia de que te abandonan como si ya no fueras su hijo ni nada eso mismo sucedía en el judaísmo entonces también eso es casi por otro lado algo muy fuerte porque el hecho de que personas estuvieran dispuestas a perderlo todo para seguir este mensaje el mensaje de Jesucristo viéndolo y sabiendo quién es y viendo a los apóstoles y viendo lo que ellos hacen en el nombre de Jesús pues tiene que ser algo muy significativo porque si a nosotros en el occidente históricamente cristianizado no nos supone mucho coste en comparación con eso a ellos si les costaba todo les podía costar la vida les podía costar su familia ya en sí mismo eso es un argumento apologético pero pero eso es lo que te puedo decir genera división es normal que genere división porque hablamos de un mundo donde hay luz y oscuridad en cuanto a interpretación hablamos de personas que han estudiado más han estudiado menos obviamente hay una brecha de capacidad de entendimiento intelectual y también espiritual como digo algunos la luz y la oscuridad y la ya la brecha histórica la que te había mencionado es normal que haya diferentes opiniones lo importante donde la Biblia enfatiza la unidad no es que todos entendamos todo de la misma manera la unidad bíblica es ser un solo pueblo que se destaca por el amor a Dios y a los demás Jesús dijo que el mundo sabrá que sois mis discípulos por el amor que os tengáis unos a otros entonces eso es nuestro distintivo no es que todos entendamos siempre las cosas de la misma manera pero yo creo que un estudio de toda la escritura siempre nos va a ayudar a mantenernos dentro de dentro de una sana relación y una sana interpretación de las doctrinas fundamentales y no ir a los excesos en las cosas secundarias o terciarias si se hace esa división y lo que igual mencionabas ahorita es muy importante cuando Jesús decía la ley los profetas y los salmos hablan de mí es como esa unidad histórica que a pesar de tantos años haya un plan ahí eso me parece muy revelador en la inspiración de la escritura quien puede planear eso por más de mil años es impresionante es impresionante bueno gracias por la pregunta vamos a seguir entonces estamos entonces hablando aquí dice ¿en qué se complace Dios? la pregunta ¿no? y vamos a verlo ¿en qué se complace Dios? ¿podría leer alguien este texto por favor? así dice el Señor no se gloríe el sabio de su sabiduría ni se gloríe el poderoso de su poder ni el rico se gloríe de su riqueza más el que se gloríe gloríe de esto de que me entiende y me conoce pues yo soy el Señor que hago misericordia derecho y justicia en la tierra porque en estas cosas me complazco declara el Señor muy bien muchas gracias gracias Wilmer entonces fijaos fijaos qué importante es esto conocer ¿vale? Dios dice en el Antiguo Testamento que la persona no se tiene que gloriar ¿vale? o enorgullecer o lo que sea no se tiene que alegrar por decirlo de alguna manera en las riquezas o en el poder o en nuestro conocimiento intelectual pero en lo que tenemos que gloriarnos es en esto dice en que me entiende y me conoce y ahí estamos hablando a un nivel de relacional del ser humano con Dios fijaos la palabra conocer en hebreo es yadá y en muchísimos casos en la Biblia ese conocer incluso en el Nuevo Testamento la palabra guinosco en griega no tiene que ver con una adquisición de conocimiento intelectual con conocimiento de proposiciones tiene que ver con el conocimiento personal de 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 Dios ¿vale? de Dios que es un ser personal el Padre el Hijo y el Espíritu Santo ¿no? entonces fijaos la importancia de esto ahora fijaos yo soy el Señor o Yahweh ¿no? Yahweh el Señor Jehová que hago misericordia derecho y justicia en la tierra porque en estas cosas me complazco o sea fijaos la unión la unión íntima que hay entre lo que llamamos conocer a Dios en un sentido personal ¿sí? en un sentido de familiaridad con Dios y la ética que sigue a ese conocimiento de Dios es decir por eso el Nuevo Testamento Juan dice por ejemplo dice a Dios pero anda en tinieblas es un mentiroso la palabra de Dios la verdad de Dios no está en él entonces conocer a Dios tiene implicaciones de vida de práctica éticas fijaos porque según Dios el conocimiento de Dios conlleva hacer misericordia hacer derecho hacer justicia en la tierra si somos hijos de Dios ¿cómo vamos a vivir? ¿vamos a vivir una vida sin misericordia sin derecho y sin justicia? eso es imposible porque el que conoce a Dios se impregna de cómo él es y vive de acuerdo a su carácter y si no es perfecto pero lo refleja porque es transformado por el conocimiento de Dios y Dios dice en estas cosas me complazco otra palabra para conocimiento que sale a partir de la palabra ya da da at conocimiento ¿vale? ahí hablamos del verbo conocer aquí hablamos de conocimiento y otra persona que pueda leer rápidamente este texto ok ¿acaso te harás rey porque compites en cedro? ¿no comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia? por eso le fue bien defendió la causa del pobre y del necesitado entonces le fue bien ¿no es esto conocerme? muchas gracias fijaos está hablando dice acaso dice acaso te harás rey porque compites en cedro no comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia por eso le fue bien o sea a ese padre le fue bien porque practicó el derecho y la justicia lo que hemos visto aquí ¿verdad? derecho y la justicia dice por eso le fue bien defendió la causa del pobre y del necesitado mirad la implicación ética entonces le fue bien fue bendecido y le fue bien porque practicaba la justicia ¿no? y dice ¿no es esto conocerme? valeria es decir no se puede conocer a Dios en el sentido en el que Dios quiere que lo conozcamos en un sentido de cabeza intelectual proposicional una cosa es saber sobre y otra cosa es conocer a ¿sí? entonces la Biblia ahora os dejo la Biblia utiliza mirad aquí o sea todos estos ejemplos son ejemplos bíblicos donde se utiliza la palabra conocer en ese sentido en el sentido de conocer a Dios ser impregnado por él ser transformado y que tiene implicaciones éticas seguro que hay más pasajes pero estos son algunos y el saber en general por ejemplo también se utiliza como sinónimo de conocimiento en general ¿vale? pero esto es muy importante podría contaros mucho más sobre esto pero el tiempo apremia tenéis algunas preguntas si por favor si acá tengo una pregunta sobre el verbo Yala si es el mismo que utilizó Jesús cuando hizo referencia que conoceremos la verdad ahí ese conocer aplica al mismo a las implicaciones éticas muy bueno conoceréis la verdad y la verdad os hará libres desde luego a ver en el Nuevo Testamento está utilizando guinosco para conocer o sea es otro idioma pero el guinosco es la misma palabra que se utiliza para conocer en el Nuevo Testamento y también tiene implicaciones de ese conocimiento en profundidad incluso puede significar relaciones sexuales porque conoció a Dan a Eva y concibió a su hijo en el Nuevo Testamento y José hablando de José y María José no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito Jesús ese conocimiento es relación íntima que hasta tal punto que puede ser un eufemismo o un significado de relaciones sexuales entonces el conocer la verdad no es un conocimiento como digo en Juan 8 31 o 32 conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ese texto no es meramente conocimiento intelectual porque si fuera esto seríamos liberados solo por conocer ciertas proposiciones ciertas ideas pero lo que Dios quiere es que entremos formemos parte de él y él de nosotros en un sentido de intimidad de conocimiento de entrar en nuestro corazón y empezar a vivir en nosotros eso es lo que nos va a hacer libres nacer de nuevo tener el Espíritu Santo y todas las implicaciones de la nueva vida que siguen a este acto sobrenatural muy bien pastor sí entonces este lo que nos está mostrando es que digamos que no es tanto en un nivel intelectual sino más bien es en un nivel relacional ¿verdad? sí lo intelectual es el punto de partida lo intelectual básico vamos a distinguir y lo intelectual profundo lo intelectual profundo no es necesario para ser salvo porque pensad que conocer a Dios y ser salvado nacer de nuevo y convertirnos en hijos de Dios es lo mismo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento como podemos ver también conocer a Dios tiene implicaciones éticas prácticas entonces claro lo que lo que lo que lo que estabas diciendo disculpa podrías repetir la referencia que me diste porque quería responder a ello pero se me se me ha ido que si lo que nos estaba mostrando era más a un nivel interrelacional ¿no? no tanto intelectual es decir exactamente porque si eso es gracias porque si a ver según por ejemplo si tú te vas a la segunda carta de Timoteo versículo 3 15 en lugar del 3 16 el que dice que toda la escritura es inspirada por Dios el 3 15 dice Pablo hablando a Timoteo su discípulo dice que tú desde joven desde niño has aprendido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús es decir necesitamos cierta información como dijimos la fe viene por el oír el oír por la palabra de Dios es decir uno necesita conocer ese mensaje para poder ejercer la fe y ahí sí conocer a Dios no sólo conocer acerca de Dios lo cual está fenomenal pero se queda a medio camino si no ejerce su confianza en Jesús muerto y resucitado por sus pecados que es lo que le hará conocer a Dios sin hacer de nuevo y ser transformado y vivir una vida nueva diferente agradable a Dios entonces sí en ese sentido sí no en el sentido de que lo básico es conocer intelectualmente para poder ser transformado espiritualmente porque es un mensaje que recibimos pero la transformación no viene por el mero hecho de conocer sino por una obra que Dios hace sobrenatural en el corazón del ser humano que es que el ser humano nace de nuevo por el Espíritu Santo y esa es la buena noticia nos volvemos hijos de Dios nuevas criaturas y a partir de ahí sí podemos crecer en profundidad el conocimiento de la escritura y el objetivo de esto es para que maduremos y seamos más y más y más como Cristo y útiles en la obra de Dios es por ello que el mensaje de la cruz es tan digerible y es al alcance para todas las personas exactamente exactamente porque una persona solo para haber estudiado las escrituras como Timoteo o por haber que tu madre tu padre alguien te enseñe y te familiarices con la Biblia no es necesario convertirse en un académico para ser salvo ni muchísimo menos uno lo único que necesita es leer esto y creer en ello creer en ello no en un sentido de fe ciega necesariamente no pero sí confiar en este mensaje que Jesús y solo en Jesús está el perdón de pecados la salvación la reconciliación con Dios y entonces para eso no es necesario ir ni a la universidad ni a un seminario teológico ni nada de esto pero la voluntad de Dios es para todo aquel que cree que crezca y parte de ese crecimiento está en crecer en el conocimiento intelectual de la palabra de Dios y en el conocimiento práctico de ponerla en práctica ¿vale? Valeria creo que ah bueno saludo no había podido prender mi micrófono veo que Natalia está levantando la mano hace ratito ah vale sí por favor yo no lo había visto gracias Claudia Natalia por favor te damos paso hola ¿me oyes? hola Natalia hola ¿me pueden oír? sí sí ah bueno es que no los no los veo ah ya hola Valeria hola Claudia hola hola entendimiento de la palabra podría ser en el libro del nombre de la rosa ahí donde hablan sobre la pobreza de Cristo y si era o sea si la iglesia tenía que asumir la pobreza de Cristo o si era Cristo quien era quien era pobre y digamos pues quería preguntarte Valeria ¿tú qué opinas sobre esa postura de de disputa con respecto a un mismo punto y el maestro Guillermo Guillermo era y que le explicaba a su discípulo que que parte de conocerla de acercarse más a la verdad era no asumir una postura fija sino como entender los dos lados de la discusión y otra cosa que quería decirte era cuando dice que justicia misericordia y la y verdad creo ¿cómo podemos nosotros no caer en el en en un en un error de decir que es nosotros estamos es bajo una ética humana de de que la ética es una virtud humana sino que aunque tenemos el conocimiento de Dios estos valores éticos o sea no como que no parten de nosotros como para no sobre exaltarnos a nosotros mismos no entiendo la segunda parte de la pregunta en cuanto al otro ¿qué es lo que quieres decir con esto? con la parte de ética es que conocer a Dios que dice que si esto al caso no es conocerme entonces yo entiendo que parte de la de la misericordia de Dios la salvación la justificación no viene por la ética humana sino por la gracia de Dios entonces es para como hacemos como para no errar en el punto de decir que la misericordia la verdad y la justicia son valores humanos o sea es nuestra ética como personas muy bueno muy bueno déjame empezar respondiendo a esto último la verdad es que esto es muy importante yo por ejemplo en el colegio donde enseño clase de religión la clase paralela pues están estudiando a esa misma hora la clase de valores valores sociales cívicos valores constitucionales y tú dices esos valores que en principio podemos concordar en muchas cosas los de católica los de evangélica los de los de o sea como es que podemos concordar bueno la razón por la que concordamos es porque tenemos pues un marco histórico filosófico religioso ético vale que envuelve el mundo occidental que es el cristianismo entonces aunque sea una sociedad entre comillas post cristiana y ya no les interese a los gobiernos fundamentalmente o mayormente decir que su país es cristiano y tratar de fundamentarlo en la biblia en los valores bíblicos etcétera etcétera quieran o no están rechazando algo en lo que ellos y sus padres y sus se han formado y esos son los valores que han heredado ahora el valor de la la solidaridad yo que sé la justicia la transparencia de la que tanto se habla en empresas y todo eso o sea y todo eso de donde viene todo eso viene del cristianismo ahora esos valores ahí habría dos puntos por comentar el primero la fundamentación de los valores y deberes morales objetivos para fundamentar que algo es absolutamente bueno objetivamente bueno objetivamente malo o que es un deber que nosotros debemos hacer respecto de los demás o de Dios bueno en este caso a nivel horizontal para eso es necesario fundamentarlo en el carácter en el ser de Dios es decir Dios es bueno Él nos ha hecho a su imagen y Él espera que vivamos de acuerdo a cómo Él es y que seamos como Él entonces Dios es el que nos ha dado ciertas normas ciertos mandamientos por lo cual no sólo sabemos cómo Él es o cómo Él quiere que nosotros seamos ¿no? pues sino que tenemos ese fundamento ontológico en el ser de Dios de esos de esos valores y de esos deberes morales objetivos de esa moralidad ahora la ética es lo que sale de la moral de la moralidad ¿no? entonces ya sabemos lo que está bien y lo que está mal porque conocemos a Dios o porque sabemos por lo menos intelectualmente y a partir de ahí tratamos de vivirlo ¿vale? entonces ahora el primer punto que tiene desvincular los valores es que aunque una persona no creyente puede ser igualmente buena gente ¿vale? gente amable gente simpática gente civilizada pero carecen del fundamento filosófico metafísico uno diría de en qué va a cimentar o basar que algo es objetivamente bueno malo que es un deber que es algo deseable realmente bueno para la sociedad y que su opuesto es lo condenable objetivamente ¿vale? eso es el primer nivel y un segundo nivel sería esto que las personas es muy importante que a una persona que simplemente sepa las cosas sobre Dios y tal y cual y trate de vivir esos valores se convertirá en una persona religiosa o como mínimo tendrá una filosofía religiosa pero no va a poder llevar el fruto al que Cristo dijo pues que el que permanece en mí lleva fruto ¿sí? es imposible llevar fruto si no estás conectado con Cristo entonces claro una persona puede parecer muy buena puede parecer que está viviendo según los valores cristianos pero esos valores cristianos y toda esa ética aunque es muy buena a niveles prácticos pero no es el objetivo de Dios el objetivo de Dios es que lo conozcamos y que esa ética esas buenas obras ese comportamiento sea un resultado todo lo que has dicho justicia misericordia verdad todo eso lo que Dios dice que Él quiere de su gente esas cosas tienen que ser una consecuencia de habernos encontrado con Dios y de estar de haber conocido de Dios y de seguir conociéndolo en el tiempo eso es lo que nos va a transformar en cuanto a tu otra pregunta el nombre de la rosa alguna vez he visto esa película no me acuerdo exactamente de su contenido pero has explicado lo que quiere decir a ver si te refieres en la pregunta de la pobreza por ejemplo lo que decías o sea por un lado a ver por un lado lo que has comentado es muy útil y es muy una gran verdad es que a medida que uno va creciendo en el conocimiento uno aprende a pensar también desde el punto de vista del otro eso sucede por ejemplo a medida que vas conociendo es algo que sucede entonces yo antes cuando he creído en Cristo pues era muy dogmático en mi manera de entender las cosas y ceñí o sea en el contexto de la denominación en la que yo estaba en el contexto en la iglesia a la que yo asistía pero a medida que fui conociendo otros cristianos y otras personas más y fui estudiando y conociendo más entendí que no todo en la Biblia o en el cristianismo es blanco o negro hay cosas grises o hay cosas en las que como le decía yo a José David podemos estar en desacuerdo en cosas secundarias entre los cristianos pero estar cimentados y fundamentados en las cosas que son claras y reveladas claramente en la Biblia a todos los cristianos entonces sí es verdad es verdad yo siempre me encanta hablar de las posturas y trato de si no creo las cosas de una manera muy fuertemente porque no lo veo ahí cien por cien en la Biblia trato de explicar también otras posturas y decir mira pues hay otras personas que piensan de esta manera yo mismo no lo tengo claro o yo mismo no pondría la mano en el fuego de que sea así o de otra manera respecto de cosas de lo de la pobreza que mencionamos a ver el caso de la pobreza por ejemplo yo te comento que mira yo lo que he estudiado una vez el famoso San Antonio el que empezó el monasticismo y todo eso Antonio el Grande Antonio una vez pues escuchó se acercó a una iglesia cristiana sería el siglo V no me acuerdo cuando y escuchó una predicación que donde Jesús le decía al joven rico ve venderlo todo y dáselo a los pobres y tendrás vida eterna no sé qué y entonces ese mensaje concreto no es para todos los cristianos si tú estudias la Biblia no todos los cristianos tienen que vender todas sus posesiones discípulos hijos de Dios cristianos eso Jesús se lo dijo porque el problema lo que lo separaba y él lo sabía porque él conocía los corazones de las personas lo que lo separaba de entregarse a Dios era que amaba más las riquezas que había heredado que que a Dios que por mucho que tratara de vivir en obediencia la ley de Dios en última instancia no era capaz de venderlo todo y seguir al que entendía que sería seguramente el Mesías y eso es lo trágico y por eso pues se fue triste joven rico claro pero es que según yo lo que yo he leído vale San Antonio escucha esto antes de ser San escucha esto y empieza se va a lo lejos empieza a vivir solo en pobreza todo el tema del monasticismo y tú dices pero pero cómo se ha podido sacar ese texto tanto de su contexto para empezar a pensar y empezar a fundar comunidades que que quieran vivir en pobreza y que consideren que lo santo ante Dios es ser pobre eso no es bíblico la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero no dice que la raíz de todos los males es el dinero la Biblia no nos dice que vendamos todo todos porque si no cómo vamos a poder ofrendar cómo vamos a poder ayudar a las iglesias cómo vamos o sea sería una contradicción bíblica pero es que Jesús nunca nunca se lo ha dicho a todo el mundo se lo ha dicho al joven rico y por aplicación a todo aquel que ama más el dinero que a Dios y a Cristo entonces claro el movimiento el monasticismo y sobre todo en un tiempo tan oscuro en la edad media cuando claro en la baja edad media cuando empiezan a dejar de leer la Biblia dejar de convertirlo todo súper ultra sacramental y hay falta de conocimiento de Dios claro ¿a qué va a llevar esto? pues personas que de las cosas las pocas cosas que saben las exageran y empiezan a pensar que venga pues si la pobreza parece más al estilo de Cristo porque en cierta ocasión dijo que no tenía donde recortar cabeza por eso por tanto todos debemos ser pobres y eso no es la voluntad de Dios es que aparte de su pueblo también tenga riquezas para poder ayudar de una manera significativa pensar en cuántas iglesias se han fundado cuántas cosas se han hecho cuántas misioneros se han sostenido gracias a que pues hay personas que tienen cierto dinero ciertas riquezas y otras personas que han podido financiar a evangelistas a tiempo completo porque es la manera en la que ellos pueden servir a Dios ellos tienen su empresa tienen sus cosas no pueden hacerlo pero aman más a Dios que a las riquezas y te muestran ofrendando mucho entonces lo importante es que nuestro corazón no esté en eso no sé si responde a tu pregunta sí pues me gustaría que invitarte esa es una obra de Humberto Eco a que la leas porque es que es tan denso cuando defiende una postura un grupo religioso entonces estaban los franciscanos contra franciscanos contra ay no recuerdo los otros pero eran los dos grupos parecían tener su fundamentación bíblica muy fuerte sí exacto eran los domínicos contra los franciscanos pero pero esta obra es ficción pero las ideas que tienen yo creo que son sacadas y Humberto Eco logra logra condensar las ideas muy bien sino que es que hay veces que o sea yo personalmente había partes en las que me perdía pero la argumentación que daban es o sea el tema central de ese texto es la búsqueda del libro de la risa del segundo libro de la poética de Aristóteles ese es el tema central pero como que tema secundario son esas disputas ideológicas entonces es un libro muy enriquecedor que te lo recomiendo el nombre de la risa porque es que la película queda muy corta sobre todo en las disputas teológicas no toca ese libro toca eso muchas gracias vale pues vamos a ver ya nos hemos pasado de la hora en cinco minutos van a ser dos horas que es lo máximo a lo que en teoría podríamos llegar concluyo con este pensamiento ¿qué es la vida eterna? Jesús dice fijaos quizá vosotros penséis bueno la vida eterna ¿qué es? cada uno podréis tener vuestra opinión en este momento ¿no? pero mirad lo que dice Jesús y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado la manera en la que entramos en esa relación con Dios y obtenemos la vida eterna aquí y ahora y podemos decir tenemos vida eterna y nos la tendremos es mediante ese conocimiento de Dios que sucede en el momento en el que creemos nos arrepentimos nacemos de nuevo nos volvemos hijos de Dios y esto no puede suceder sin la palabra de Dios ¿no? la palabra de Dios es fundamental la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces la vida eterna es conocer a Dios y al Hijo de Dios Jesucristo el Mesías a quien él ha enviado ahí es cuando podemos decir conozco a Dios y la consecuencia conocerlo va a ser andar como él anduvo vivir como él ha vivido de alguna manera no de una manera perfecta pero sí seremos transformados significativamente e iremos siendo transformados a lo largo de la vida cristiana el próximo la próxima clase aunque era el plan terminar hoy todo esto pero podremos continuar con esta introducción y Dios mediante pasar a la siguiente parte que teníamos entonces de momento podemos ya cerrar la clase y si bueno por si tenéis alguna pregunta más yo ya estoy abierto dejo de compartir ¿sí? yo quería hacer como un comentario a lo que has dicho antes de los valores o sea algo que me parece muy diferente o sea de analizar ahí es por ejemplo la parábola que Jesús dice cuando estaban dando ofrendas en el templo y dice que los pariseos dieron de lo que les sobraba pero la la vida pobre dio todo lo que tenía todo su sostén entonces cuando uno lo analiza en la sociedad hoy en día las personas que no creen en Dios pueden hacer buenas obras porque Dios les permite hacer buenas obras ¿sí? porque Dios hace salir sobre buenos y malos ¿sí? es una persona que tiene mucho dinero pues puede hacer muchas grandes ofrendas y bueno se puede considerar generosa en ese sentido pero eso no se puede medir a profundidad hasta que no se no se mida en sus circunstancias más extremas entonces es cuando uno por ejemplo ve la vida de Pablo y le dice ¿cómo podía gozarse en medio de la tribulación? ¿cómo podía gozarse en medio de la cárcel? y estar contento con eso eso ya es otro nivel de demostrar generosidad de demostrar gozo de mostrar eso en las circunstancias extremas cuando todo está bien y cuando todo puedo ofrendarte lo que me sobra pues ahí sí es fácil no requiere nada de sacrificio adicional pero el que puede hacerlo en medio de la de la tribulación y la aflicción es cuando se demuestran que los valores que el hombre es dependiente de Dios en todo así que el hombre por sí mismo no puede tener esos valores aparte de Dios o sea es Dios el que objetivamente crea eso y nos permite a nosotros vivir de esas o en esos valores o mostrar esos valores porque en nosotros mismos pues eso no no está como naturalmente entonces eso es lo que quería comentar respecto a de dónde está la base de los valores y cómo y qué diferencia el cristianismo es de otro tipo de valores o de otro tipo de dónde saca su motivación para hacer el bien y que lo sostiene finalmente verdad todo lo que no esté apoyado en el amor hacia Dios con todo el corazón y el amor hacia el prójimo en última instancia pues puede ser paja cosas que se queman en el día del tribunal de Cristo cuando las obras de cada creyente vayan a ser probadas y se vea la motivación que está detrás de las cosas que se han hecho seguramente muchas obras son maravillosas pero la base la motivación incluso a veces no puede en la vida de un cristiano puede no ser la correcta y eso es parte del daño que tenemos como el pecado pero la voluntad de Dios es que todo esté motivado por amor a él vertical y por amor a los demás horizontal y ese amor horizontal fluye del amor vertical del conocimiento de Dios me gustaría agregar algo ahí respecto a lo que decía el compañero Wilmer y de hecho inmediatamente lo llevé a Jesucristo precisamente él contando lo que estaba viendo de cómo la mujer entregó la única moneda de sustento que tenía cómo Dios en su estado de eternidad de abundancia y de omnisciencia vino y se entregó en en una postura hombres y entregó también todo lo que tenía él no entregó un pitico una gota de sangre o una parte de flagelación o una semicrucifixión lo entregó también todo él no lo entregó en una situación de yo muero un poquito y ya murió completamente se entregó completamente y hizo igual como la misma imagen lo enseñaba en su momento como esa anciana lo entregó todo ese sustento y se entregó sin con un sacrificio total como lo dice Wilmer no lo hizo simplemente con algunas personas a mí me sobra y entrego no él se entregó a plenitud como Dios se hizo inferior a los ángeles se hizo como nosotros y aún sin tener el pecado ni haber cometido ningún error lo entregó completamente en sacrificio entonces evidentemente también denota y evidencia ese amor que es en Jesucristo como lo dice Valeria que si no es en el amor de Dios lo entregó completamente todo pues en cierta forma también identifico que Jesús es esa mujer que lo entregó lo que le lo que era su sustento de lo que era su vida lo entregó completamente también por nosotros pues bueno para cerrar comentaros que hoy hemos estado viendo la parte os acordáis la parte introductoria era la Biblia y su mensaje pues hoy hemos visto acerca de la Biblia un poquito acerca de conocer a Dios pero el próximo día quizá veamos una última parte de esto si no pero entraremos a la parte de su mensaje y si Dios quiere en el Evangelio para que si Dios quiere en la tercera clase entrar en la introducción a la carta a los colosenses entonces el próximo día seguiremos viendo más y más cosas que bueno creo que van a ser muy reveladoras Dios mediante muchas gracias Valeria muchas gracias muy bueno a ti Wilmer gracias por la participación a todos gracias gracias Gracias.